Ya, tienes que desidolar a nuestros televidentes. A ver, ¿ahora sí qué? Pues ve ahí arriba. ¿Cómo subo? Ah, ya vi. Ahora sí le pongo la música. A ver, ¿ahora sí qué? Que tengo que hacer. ¿Métete? Pues ve ahí arriba. Apreta la RTI, ponle una K. Hay unos que son X. Creo que con la X no te cobra nada. O sea, yo agarro una X. Sí. Lo que no es X es lo que ya tengo, ¿o cómo? Lo que no es X es lo tuyo. A ver esto. Ay, creo que me salí. A ver. ¿Es con A o con X? A ver. A ver, quiero este. A ver, un ejemplo. Este. Ya lo seleccioné. Eh, sí. Esa me la vas a dar nada. O sea, ya... Ya no te va a salir. Es más, dame una gema. Digo, esas gemas verdes, una o dos. Pero con eso compro, ¿no? Sí, pero esas te las dan... La madre. Pues están por la batalla, ¿no? Te doy cinco. Ey. Ahí está. ¿Y tú qué me vas a dar? Ah, qué vas a estar chido. Ah, sí. Apriétale A. ¿Qué? Es que mira, me mandaron en WhatsApp porque se manejan en oírla y muchos en WhatsApp para que me manden cosas. Otra vez A. Pero aquí en tu celular aparece todo lo que tú tienes de tu WhatsApp. Quiero que los pique. Por favor. No, ahí está. Ahí déjame. Ahí está. Compraron las armas. Tengo todavía de otro. 18. ¿Quieres las otras? Aumentó. ¿Eh? ¿Es que te piste entonces? ¿Ahora de que te puso? No, es otra. ¿Te amó otras, gema? No mames, tienes un chingo de gemas, cabrón. Dame diez. No, wey. Dame diez. No seas puto. No. ¿Qué? También me gusta hablar de escuchar con las personas automáticamente cuando... Donde está el internet para que no se mueva el internet. Para que no se mueva el internet. Ah, no, pues si trae contraseña, ¿cómo no se va a conectar? No, pero sí dice que Irene pergunte un sonido de que automáticamente entre cuando hay... Ahí no se mueva el internet. No, está bien. Para no estarme equivocando, no puedo ponerle mi texto rápido, por favor. No me gusta más. Microphone activated. Ya, el texto aquí me hice por vueltas. Esto es también lo que le gusta. Lo tanto buena hic toda la mente,adersí, Då. O menos de las fuels. Ante el chilón de los años emperautre. Do de los ingresos. A través de las cosas dibujo. Que tú quieres ver tonight. ¿Ya? Ya wey No hay wey Apriétale el pinche verde Otra vez Está ya ¿Pero qué voy a hacer yo? Compras armas wey Con el pinche estambre A ver Aca Pero me dan armas al azar no? No se pero pues ya Son cinco wey Yo creo que vas a contarlas casi todas Mira me dio una granada Un cubo ¿Me lo gasto todo? Un boomerang Si Un ventilador Otra vez Ya no puedo comprar más Ah pues Ya no puedes y todavía tienes estambre Si Ah pues ya las llenaste todas ¿No te salió un logro ni nada? Si Ah pues ahí está wey Ya las tienes Métete Ok Bueno antes No 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 me van a dar nada estos weyes No 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 Ah Pinche gatillo wey Dejenme cambio las armas a ver Na Ah pasa por la carita de aquel wey ¿Qué pedo? Cambio mis armas Ah Ahí está Mueve la caja esa Andale ¿Y para allá no hay nada o qué? Si Eso ¿O ya no la quieres? Si Ah pinche puto Todavía tiene las alas Ah No No Por las alas Ah pinche cañones A ver esto que hace Verben Eso Mira Actívalo Actívalo Me la avienta ¿Es un ventilador? Ah Mira como me quedé Ya Teen Ya Ay wey Puto no eres ni para ayudarme a subir ¿Cómo te agarra así? ¡Ándale! ¿Así como lo hiciste? Pues fatínale para acá Ah, espérate, necesitamos que no esté esa madre, ¿va? No, tenemos que poner otra, güey ¿Lo viste? ¡Muevelo! ¡Ándale! Espérate Ahí está ¿Y luego? Ahí está ¡Suéltalo! ¡Vámonos, Joto! Mami, ya lo puedo subir solo ¡Ah! ¿Cómo no? Por aquí no No llego Lo tienes que quitar ese Bueno, a ver, ándale ¡Ay! Me iba a cagar ¡Qué pedo! ¡Aguanta! ¿Dónde está? No ¡Qué güeyes! ¡Párate, párate, párate! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No, vente acá! ¡Aquí a este! ¡Este! ¡Ahora! ¡No! ¡No lo expulses! ¡Sáltale! 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 ¡Ah, aguanta! ¡Ahí está! ¡Pinche culero! ¡Chíngase! ¡Pinche culero! ¡Hajaja! ¡Te voy a agarrar a esa madre! ¡Ah! ¡Ya no lo tenía! ¡Ah! ¡Ya me lo meto! ¡Ah! ¡Ya me lo meto! ¡Ah! ¡Ja! Con esa madre no vas a poder, ah no, si vas a poder. Ahí usa el ventilador. Ah, está todo mal el ventilador. Ay, ay, la chingadera, la chingadera, fíjate, ven por mí, nomás agáchate. Ahí estamos agaché, pinche vato. Agárrate. Ah, culero. No. Bueno. No, aquí está otro. No. No. Y no le hacen nada al ventilador. No. Nada hasta los chingados, ah. No nos falta nada. Son muy pocos diamantes. Que ni los agarramos. Sí, nos soltaron un buen. No nos falta nada. No nos falta nada. No nos falta nada. Aguanta. Aguanta, aguanta. 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 Llamanle la atención No le hace nada, a ver lo tengo que pegar un puto, a ver déjame subo en ti, aguanta Na mami, ya no traigo a los chingados, ahí esta. La muerta está viendo, nada más deja, voy a cambiar el arma ¿Qué significa ese como trofeo que traes? ¿Ese qué? Trofeo que traes atrás Ah, es que ya lo acabé Cuando lo acabas ya te dan esa madre Ándale, bien Ah, cabrón, ¿y este? Mira, aquí arriba, güey No, ya Déjamelo, agarro esto ¡Sos la toques! ¿Eh? ¿Viste hasta allá? ¿Si me lo puedo madrear? No, no le hago nada No, no, no puedes desactivar ¿A putazos? A ver ¡Noo! Tú también, vamos A ver, tú Me paro ahora Agarra esa madre ¡Ponla ahí en... No, tarugo Bueno A la verga, llora A ver, tú no me las quitaron ¿Qué va, sí? Tienes que quitar la otra No Agárrala Agárrala y pon... Ándale Ah, déjame, muevo, déjame, muevo Oh Ya Date Hay algo más Ahí Ya Ya Tienes que paro Alg grades Cienes que paro Estaba Cienes pas Tienes que paro Cienes Cienes que paro A Tienes que paro Tienes que paro En Espera, ¿deja reinicio? ¿Eh? Voy a reiniciar el juego ¿Por qué? Porque puso otra pinche cabeza No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eras son todas las cabezas que tienes tú? ¿Qué? ¿Las de este lado son las tuyas? Sí. ¿Esas las has comprado? Sí. ¿Cuál va a pasar? ¿Qué? ¿Son cuatro nada más? ¿Cuatro qué? De estas ¿Niveles? No, tampoco ¿Cuántas? Ocho o siete Mira, pinchita Eso se baja el volumen, chingado Mira Minimiza Minimiza, déjate, digo, ¿dónde le hagas? Eh, opciones de control de volumen No, espérate Me equivoqué ¿En dónde? Eh, en la bocinita ¿En la del TS? Sí ¿En el TS? No, no, en la de Windows Ah, ya, ¿y luego? Dale en dispositivos de grabación No, de reproducción, perdón ¿Ya? Te salen cuatro pestañitas Espérate, es que en Windows 8 dice otra cosa Bueno ¿Qué dice? Dice altavoces, no Aplicaciones Espérate Tiene dispositivos de reproducción, ¿no? Cuando le das clic derecho No, es que no sale así A ver, altavoces ¿Cómo te sale? Real Tech Digital Output Sí, va a ser este, ¿no? Me aparece el Steam A ver acá El chat No, no, no No, tú no me le das Mejor Mejor me voy al panel de control No lo puedo hacer Luego sonidos Aquí está Y luego grabar Ahí está, micrófono ¿Qué? No, te debe salir uno Donde viene reproducción Grabar Sonidos Y comunicaciones Sí En beta Comunicaciones Y ponle donde dice No hacer nada Ah, sí Y ya ¿Ya no me va a volver a bajar el volumen de nada? No, debería Ok, ahí está Ya Ahí voy, ahí voy ¿Dónde estás? ¿Dónde entraste? Ah, te dije que está allá, ¿verdad? No, mames ¡No! ¡Chingaza! ¡Ay, hubo que ser un putero! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nah, no llegué! ¿Ya es de allá? ¡Ah, a huevo! Tengo que subir ¡Esta es puto! ¡Date la pelaza! A ver, tú arriba Aguanta Ahí ¡Ah, no mames! Me quitó la sala Abajo hay algo No sé que no hay nada ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Los panes! ¡Nunca se mueren los panes, ¿verdad? Ahí está, ya se topó ¡Ah, neta! Ya siguen saliendo otros ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Salta! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Salta el río! ¡Arriba de otro pan! ¡Pues me bajan! ¡Mira, de un putazo me bajan ¡Ahí se chingue ese perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vale, shit! ¡Corre, boss! ¡Déjate caer! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Pues sí! Necesitamos alas ¡Vale, madre! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Puquizante, puquizante! ¡Déjate caer! ¡Taba viendo cómo había! ¡Aaah! ¡Chipo! ¡Tú mal! ¡Ah, no les regresa! ¡Ya, vámonos! ¡Montan! ¡Ting! ¡Pinche misil me venés siguiendo! ¡Eso! ¡Ya, güey! ¡Ja, ja! ¡Nos faltó una, no! ¡No sabe dónde estaba! ¡No, güey! ¡Y esa madre qué hace! ¡Tócala! ¡Nada! ¡Tócala! ¡Tócala! ¡No, pues, quita tu chingadera verde! ¡Ay, yo pensé que me decías de la cosa! ¡La cosa que está volando ahí! ¡A ver, pásale tú! ¡Ve a este lado! ¡Para que agarres la madre esa! ¡No alcanzo! ¡Entonces! ¡Aguanta! ¡Avienta tu pinche proyectil ese! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está, mira! ¡Pásate tú! ¡Tarudo! ¡Ya! ¡A ver, tienes que llegar hasta allá, no! ¡Ah, no! ¡Ya cayó la pinche piedra! ¡Ándale! ¡Mmm, bueno! ¡Pinche vato! ¡Ándale! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se salgo aquí! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, me moviste! ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh, no llegué! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Hazme un campito! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Aguanta! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Se lo comió el otro pinche animal! Ahí está abajo, ¿no? Ahí está. Vente, vente, vente. ¡Aaah! No falta nada, ¿verdad? No, ya no salió así la pantalla verde. Vale, madre. Vale, vale. Ten finalitas. Pinche perro está dormido. Y entre dos. Aguanta. 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 Me aventó la cingada. No. No. Me voy a caer de aquí. ¿La agarraste? Si ¿Para otro lado que hay novia? ¿Para otro lado? Ah, nada Eso Dale, pásate No hay ni un puto ¡Quítate! Andalo Me roba ¡Qué puto! ¡No mame! ¡Otra vez! ¡Ay no! Ya la había hecho Pásale, ya es una vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No güey, al último En el En los últimos niveles Se pone bien Cabrón Testa Otra vez Testa Mira, tengo también a este, mira Quédate Mi cabecilla ahí ¿Cómo lo haces para avanzar así en putiza? Así correr ¿Cómo? Como para correr Ah, ching, no te entendí Corre luego, tenemos tiempo Mira, tengo tiempo sabio Hay que ponerle en medio, ¿no? No 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 Que guay Aguantame, aguantame, aguantame Ah, te pisa Ah, que puto Es que como te espero Si esta madre se va Ya, ya, ya No, tiene que ser uno por uno Llega ya, esa chingadera ¿Y ahora? ¿Cómo entramos ahí? Ah, no, volvete Llega hasta allá No, tarugo Regresate ¿A dónde? Ay Corre, se nos acabó el pinche tiempo Quítate esa madre Ah, es que uno se tuvo que haber quedado del otro lado A ver, si la armamos ¿Quita esa madre? ¿Ya? Ah, ya Catorce Corre Ah, no llego No, nos tardamos un chingo Ah, no No, no, no Ah, ya vi como Ahí está Correle ¿Y yo? Muérete No Ah, dónde Esa no va Guabotas A ver, agarrame Ah, no Ahí fue, va Ah, sí, sí Toma la puto Ah, maldita sea Me voy Uy, voy por el de abajo Yo lo agarro, yo lo agarro Me caí Ah No, agarro Ah, vale madre Desde atrás No, mamá Pero no hay nada allá arriba No, agarro No hay nada Algo ¿Puedes, sí? Ah, sí. ¿Ya acabamos el 3, entonces? Nomás nos faltan los del tiempo. Hasta el 4. Vamos a jugar un 1 contra 1, ¿no? Ahorita. Es que ya vamos a volver los capítulos. Espérate. ¡Ariukan! ¡Ariukan! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ariukan! 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 Osea como que se siente que se laguea A ver, yo no sabí A ver, quédate ya ¿Dónde? Arugo Pasó una escalera Ah ya, es que estaba viendo con cual se aventaba ¿Qué pedo? Pues que la levantas Quédate Arugo ¿Por qué? Mira La quiero agarrar No te está fallando tu control No No, lo agarramos desde arriba, ¿no? Creo que sí Ahí está Déjaselo caer Ahí está No, mento Te tenemos que aventar, ¿no? No A ver A ver A ver A ver, a ver Si voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alla! ¡Aviéntame! ¡Llega hasta allá! Nooo, no puedo pero corriendo corriendo vente pues es que me atoró en eso mira ya no llego tan lejos entonces salta arriba de mí ahí estaba ya a ver a trato de otra vez sáltale jajaja yo estaba bien pero hasta allá a ver otra vez ponle pinche Charmander que pedo ahhh ya está bueno hola no saltó directamente para allá córrele gárralo 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 córrele 24 segundos ¿Te lo contaron? Ok, le puso así ¿Te lo estás viendo? ¿Si? A ver, ¿nece dónde? Jajaja, c*** ¡Ah! Bueno Hola Ah, no ch***, está bien Ok ¿Y Michi? Si, todo bien Gracias, igualmente Yo también te amo mucho ¡Vamoso, te quiero aventar! Ya está ¡Vamoso! ¡Vamoso! Microfone activado Ya Te estoy queriendo aventar, wey, y tú me mandas al churro Ahí está Otra vez ¡Ah! ¡No! ¡No avento la chingada esto! Acá hay otro ¡Atra vez! ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Nos vemos! ¡No, ya está! ¡A ver! ¿Qué? ¿No puede mí o qué? Ya, tú agárralo y ya lo mate No lo puedo agarrar Aguanta Me falta uno Ya sé, estos cabrones no dejan No lo puedo agarrar ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Ve! 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 ¡Hace rato, lo agarre bien, wey! ¡Es pedo de tu pinche control, wey! ¡Vale, putos! ¡Aguanta! ¡Ya me quedé trabado! ¡Ya me quedé trabado! ¡Ya me! ¡Vente acá! ¡Ay no! ¡Por acá! ¿Qué bajo que hay? ¡Una, uno! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vuélale hasta allá! ¡Ah, no! ¡No te creas! ¡No hay nada! ¿Tenemos que atrarnos a esta piedra? ¡No sé! ¡Puedo por ser! ¡No te hacen las dudas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Aguanta! 3-0, ¡táquelo! ¿Qué pinches haces? La piedra, güey. Es una piedra. ¿Otra? Sí. Para que caiga acá. Ajá, sí. A ver tú, pues ya no puedo. Tienes que caer acá. Ah, no sé. Chino. Nos hemos agarrado todo. Falta otro. Ah, ¿y el sombrero? Me lo quitaron. Se perdió. Ahí está abajo, mira. No se puede. Lo tenías que haber agarrado antes de levantar esa piedra. Se valió madre. No, espera. Acá hay algo oculto. Mira. La piedra nomás nos hace falta. Abajo, mira. No te vayas a meter. Nomás agarralo. Ya, ya, ya. Todo aquí. Ya se agarró. Ya se agarró. Ya se agarró. Abajo. No te vayas. Arr. No te vayas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pimón! Cambia menos diamantes Acá, mira, cambia menos diamantes por estambre ¡Ey! ¿Qué quieres? Diamantes Para seguir comprando Ya no tengo diamantes yo Tengo cero Che culo ¡Ya no tengo wey! Che va tu culo ¡Vamos al otro! O al otro Mira, déjame salgo Cambia menos diamantes ¿Vamos a jugar? ¿Vamos al otro vicio? ¿Vamos a jugar por ustedes? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde estás sacando las caritas tú? Las busqué en internet Ah, entrale Ah, espérame, espérame, espérame